Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela, bienvenidos a mi canal. En este video les contaré algunas curiosidades sobre Chandler Keene, actriz que muchos conocemos por su papel en Zombies 2. Nació el 3 de agosto del año 2000 en Sacramento, California, Estados Unidos. Actualmente tiene 19 años. Comenzó a bailar a la edad de 3 años y su sueño era convertirse en una bailarina profesional. Llegó a estudiar en la Academia de Danza de Davey Allen, en donde practicaba ballet, jazz, danza contemporánea y hip hop. Junto con su madre fundó una asociación para ayudar a jóvenes desfavorecidos y darles mejores oportunidades. Su objetivo es alcanzar tantas vidas como sea posible. Además está en contra del maltrato animal. ¿Se acuerdan que les dije que su sueño era convertirse en una bailarina profesional? Pues eso cambió cuando fue elegida por un comercial de Gap. Fueron a su academia de baile y pidieron una lista de bailarines para audicionar. Ella fue una de las seleccionadas y le encantó tanto su experiencia en el set que pensó que tal vez podría dedicarse a eso. Desde entonces comenzó a tomar clases de actuación solo para comerciales y fue ahí donde descubrió su amor por la actuación. Ha participado en varios proyectos, entre ellos Arma Letal de Fox, donde interpretaba a Rihanna, la hija adolescente del capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles. Esta serie se emitió por primera vez en 2016 y terminó en 2019 con tres temporadas. Una de sus películas favoritas es Pantera Negra. También le encanta la trilogía del Señor de los Anillos. A lo largo de su carrera ha realizado diversas participaciones en series. Por ejemplo, en 2014 apareció en Hallowage, una historia embrujada de Nickelodeon para un total de seis episodios. En 2015 participó en un episodio del Mundo de Riley, así como también apareció en dos episodios de Agente Casey en 2017. Para ella, el ser parte del elenco de Zombie 2 fue una gran experiencia y una oportunidad de expandirse y crecer como profesional haciendo cosas que nunca antes había hecho como cantar y bailar para televisión. Espera algún día poder participar en una película de Marvel. Es uno de sus más grandes sueños. Por cierto, si pudiera escoger un superpoder sería la teletransportación. Su número musical favorito de Zombie 2 es We on the Night y confesó que al hacer filmaciones nocturnas se tuvieron que levantar a las 2 am, pero sin embargo ha sido uno de los mejores momentos de su vida. Le encantan los dulces, específicamente los horneados, como galletas, brownies, pastelitos, entre otros. Además que le gustan mucho las fresas con crema batida. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Comenten cuál de estas curiosidades les sorprendió más y el nombre del actor o la actriz del cual ustedes quieran que les hable en un próximo video. Si les gustó el video recuerden darle like, compartirlo con todos sus amigos, suscribirse, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!